Arolto Sánchez, sin reservas. Qué gusto es estar con ustedes una vez más. Hoy vamos a hacer juntos un viaje por este bello país, donde vamos a encontrar no solo belleza natural, sino también gente linda. Sean todos bienvenidos. En este reportaje vamos a ir a paraísos escondidos de Guatemala, los cuales se encuentran en el occidente del país, en Quetzaltenango y Huehuetenango, lugares que sobresalen por su belleza y por el turismo autosostenible, el cual es manejado por las comunidades. Vía aérea se inicia esta aventura para explorar rincones de Guatemala. Un grupo de periodistas con el apoyo del Instituto Guatemalteco de Turismo viajamos al departamento de Quetzaltenango. Nuestra primera parada fue un área protegida, la laguna y volcán de Chicabal. Aquí solo se inicia un largo recorrido por el camino que lo lleva a conocer uno de los lugares más hermosos de Quetzaltenango. En este recorrido llegamos a el Mirador de Chicabal, en donde se observa la magia y belleza de esta laguna. El recorrido continúa para uno de los centros ceremoniosos de la cosmovisión maya mam. Todo el cansancio por el largo recorrido se olvida cuando se llega a este hermoso lugar. ¿Por qué la laguna de Chicabal le es sagrada? En mi primer lugar es un lugar sagrado para el pueblo maya mam. Por medio de muchos altares mayas, viene mucha gente a visitarlos, por ejemplo, a hacer ceremonias sobre salud, sobre la vida. Por ejemplo, peticiones como qué vienen a pedir acá. Peticiones más sobre, bueno, mucha gente viene sobre el negocio, por ejemplo, tiene una empresa y mucha gente como maya tiene su cultivo. La neblina es un lugar acá, es muy especial. Cada momento baja la neblina y a los visitantes o a la gente le gusta más porque hay una parte en esta parte sur, o sea, sube la neblina y baja la laguna. Gracias a Dios con esta nube que lo lleva al agua con nosotros, venimos a agradecer. Todos venimos a adornar la cruz, pedir la vida, la salud, que haya paz en Guatemala porque hay tanta violencia y eso es lo que nosotros venimos a pedir, la paz, la salud, la tranquilidad. Por su valor espiritual y ceremonial, no es permitido nadar o bañarse en el lago. Esto es respetado por lugareños y turistas, pues el lugar transmite mística, magia, amor y respeto, el cual es resguardado por el bosque nuboso y su densa bruma. Para los mayas es como un saludo de los dioses, es una presencia de los dioses del supramundo. Cuando la nube baja, pareciera que tomara agua, se rehidratara con la laguna y luego sale. De Quetzaltenango, los periodistas, nos trasladamos vía terrestre a Huehuetenango a conocer un paraíso perdido, la comunidad El Limonar. En donde los comunitarios nos dieron la bienvenida. Disfruten de este paraíso perdido, un paraíso que casi nadie conoce. La invitación está para que todos nos visiten, que disfruten de El Limonar, que disfruten de su diversidad cultural, de sus tradiciones, ¿verdad? De toda la música que ustedes pudieron escuchar, el himno de El Limonar. Así lo llamamos nosotros. El Limonar cuenta con un ecoturismo manejado por los mismos comunitarios, con un gran potencial de agricultores y producción de manía, rosa de jamaica, jocotes y el chipilín. Además de contar con artistas, músicos, pintores y escultores. En este lugar les hacemos la presencia de todos los productos que se cosechan, de los cuales ustedes pueden observar las pinturas, el arte, el claro-oscuro, ¿verdad? Sean bienvenidos a un lugar bastante caluroso, pero que a la vez tiene una gran diversidad que proporcionarles. Además, este lugar ofrece el Parque Regional Yulazajá. Conforme avanza el camino, llegamos hasta el río, en donde varias familias se refrescan. La corriente del río se transporta hacia otro de los lugares escondidos de El Limonar, las Grutas de José Matiáx o José Matías, en honor a un comunitario que a causa de una enfermedad decidió vivir en estas cuevas hasta que falleció. Los que vienen aquí siempre vienen emocionados, ver las cosas como esas que se sueltan en la parte alta donde entramos. Y hay uno como parecido a panal de abejas, está prendido en la peña y acá en la pared. Los comunitarios han caminado en la gruta por más de tres horas y no han logrado encontrar el final. Al volver, los vamos a llevar a los impresionantes cenotes de Candelaria y del Zapote para que sigan disfrutando de esas bellezas naturales que hacen a este país único en el mundo.